¿Qué tal mis queridos amigos paisanos del grupo Florsa Domingo? Yo les quiero llevar... Bueno, les quiero grabar más que todo este video De esta marimba que compró mi papá desde el 2004, creo yo Bueno, de ahí está por... De ese año en que se compró esta marimba Bueno, esta marimba está llena de muchos recuerdos Acá en donde se empezó todo... Todos en donde estamos ahorita, pues... Aún no hemos llegado a nada, pero poco a poco Ahí están los muchachos, ahorita nos van a tirar una cumbia ahí Algo bonito Y bueno, no va a sonar como la marimba que tenemos ahorita Porque esta es una marimba viejita, viejita Viejita, pero bonita A ese estilo están las marimbas desde el 2004, creo Así que un saludo ahí para todos ustedes Vamos ahí con algo bonito, algo de lo nuestro Espero que se encuentran bien ahí en casita En donde creen que se encuentran Así que ánimo, pues, miren, gente bonita Aquí están los muchachos Acá es en donde yo empecé a ejecutar el bajo de la marimba Bueno, esta marimba me llena de muchos recuerdos Bueno, a ver qué nos tienen ahí, pues Así suena, muchachos Así suena, muchachos Algo de lo nuestro Saludazo para todos los amigos Ánimo, pues Ánimo, pues Y así suena La marimba El instrumento nacional Para toda Guatemala Saludazo para todos mis amigos Saludos Saludos Saludazo para todos mis amigos Saludazo para todos mis amigos Saludazo para todos mis amigos